Gracias Ahora, bueno, nosotros estamos acá, invitados por registro móvil como Camaleón de Pantano, ahí están los discos a la venta por si les interesa la música El siguiente tema se llama Ya No Sé Te regalé una mirada Cuando pasabas frente al mar Y me senté en la playa Solo quería conversar Dejé caer mi esperanza Pero después debí llegar Sabías que te esperaba Mientras pensaba en algo más Ya no sé Ya no sé Ya no sé Te regalé canciones Las escribí bajo mi hogar Para verte más Para no llorar Y el silencio Y el silencio pierde Ya no sé Ya no sé Ya no sé Que está bien Hoy tomaré las palabras que dibujabas al hablar Las dejaré en mi almohada Para poderte recordar Para poderte recordar Si no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé auspiciado por registro móvil ahora se viene